El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, se gasta 68.000 euros en churros, porras y bollería industrial para los desayunos de sus empleados, muy lejos de la dieta saludable que recomiendan en sanidad o consumo. En este documento publicado por el propio Ministerio de Trabajo se detalla bastante bien cuánto presupuesto destinan a cada alimento. Las chapatinas, un pan de chapata pequeño, alcanzan el primer puesto en la cafetería del Ministerio de Trabajo con un presupuesto de 14.000 euros, los clásicos croissants de mantequilla ocupan el tercer puesto con 4.162 euros. Le siguen las mini bollerías variadas con 422 euros, las napolitanas normales con 228 y las napolitanas con chocolate con 228 euros también. Frutícolas Ateca, una empresa de Ocaña, Toledo, ha sido la adjudicataria de este contrato, que finalizará el próximo 20 de marzo cuando los productos sean servidos. Es decir ese importe de 68.000 euros en poco más de dos meses, todos estos productos han sido adjudicados para la cafetería del Ministerio de Díaz, ubicada en el Complejo Nuevos Ministerios del Paseo de la Castellana, en Madrid. Otros ministerios también tendrán acceso a estos productos. Asimismo el Ministerio de Yolanda ha licitado también la contratación a los servicios de cafetería y comedor con autoservicio en la sede central del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que comúnmente conocemos como SEPE. La historia y sports, lo que comúnmente conocemos como SEPE. La historia y el 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 Eo. ¡Gracias!